Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden? ¿Animal print? Animal print, sí. A cebrada. ¿Eh? A cebrada, no es animal print. Bueno, ve, usted deja, ve, porque después dicen, ahí va la yegua rayada. No. 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 Es una cebra, no es lo mismo. Es una cebra, es otro tipo de animal. Claro, claro. No confundamos a la gente. No es lo mismo. Bueno, contame qué historia trajiste. Bueno, nos vamos a ir a la capital de la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, por supuesto, porque, bueno, todos conocen la historia de los jesuitas en Córdoba, que ha sido muy fuerte en cuanto a su presencia. Claro. Y que también han hecho un montón de edificaciones que algunas están siendo redescubiertas porque estaban por ahí en lugares en donde no están, donde no pasa la gente habitualmente, como, por ejemplo, bajo tierra. La gente no va. Bueno, en algunas excavaciones, y esto estamos hablando ya del año 1989, no tanto para atrás, redescubrieron una cripta jesuítica que es realmente muy linda y que hoy, por supuesto, sirve de paseo turístico. Esta cripta jesuítica que fue redescubierta en el año 1989. Le cuento que a fines del siglo XVII, el solar comprendido entre las calles Santa Rosa, Riviera Enderte y Valeria Colón y la calle General Paz, pertenecía a los hermanos Ignacio y Francisco Mujica. En el año 1698, Ignacio, uno de los hermanos, decidió entrar a la compañía de Jesús, seguido por su hermano algunos años después. A raíz de esto, donaron la propiedad a la orden jesuítica que se mudó ahí, donde se mudó el noviciado. Antes de ser ocupadas, hicieron grandes reformas, entre ellas la construcción de una cripta y eso es lo que han redescubierto, la cripta. En el año 1820, como la cripta aún no había sido vendida, sirvió el lugar para enterrar a los muertos de la epidemia del cólera que había azotado la ciudad de Córdoba. Recién en el año 26 años después, la construcción subterránea pasó a manos privadas, siendo utilizada por los dueños que la compraron como un sótano o una bodega. Ciertos documentos inéditos cuentan que esta orden jesuítica había emprendido la construcción de una iglesia de grandes magnitudes que contaba con una cripta compuesta por varios aposentos, un refectorio o comedor, baños, patios y una huerta con una noria, con un pozo de agua. Bueno, la cuestión es que cuando se enteraron en Roma de esta idea que tenían los jesuitas, el padre superior consideró que el templo era una obra muy fastuosa y desproporcionada, por lo que mandó a suspenderla. Entonces había quedado solamente construida esta edificación subterránea. Bueno, ¿cómo los descubrieron a los restos? Un grupo de obreros abre un sector de Avenida Colón en Córdoba con el fin de ejecutar un tendido de cables telefónicos y a partir de ahí encontraron esta cripta y se decidió a la recuperación arqueológica y arquitectónica. Actualmente es un lugar que se convirtió en una muestra permanente, la cripta jesuítica del novicíado viejo y está abierto a todos los turistas. Y que es, me encantaría conocerla, hace tanto que con esta pandemia no viajo para el lado de Córdoba, que la próxima vez que vaya, la voy a ir a conocer porque debe ser un lugar absolutamente muy, muy lindo y muy cuidado y es parte de la historia de nuestra provincia. Vamos anotando, ¿eh? Para cuando podamos hacer esas cosas que tanto tenemos ganas. Bueno, Mariano, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Sí, pausa. Gracias.